Hermano, explícame la forma del atraco allá en tu negocio, ¿cómo fue? Llegaron a una jipeta, Kia, color plateado, se desmontaron dos, me pidieron que les mostraran los celulares y cuando intenté salir, entonces no me dejaron salir y me atracaron a mí y a otro compañero mío y se me llevaron nueve iPhone, quince Android, una computadora, un kilo de oro y cuatro mil quinientos pesos en efectivo. ¿Un valor en cuánto asciende todo eso? En teléfono solamente un valor de doscientos cincuenta mil pesos más las otras cosas que se llevaron. ¿Dónde está el negocio? Calle Restauración La Joya, número 266. ¿El nombre del negocio cuál? Óscar Smart. ¿El nombre tuyo? Óscar. ¿El momento que ellos lleguen allá, qué le dicen ellos a ustedes? ¿El momento que yo llegaron? Que les mostraran los celulares. Ok. ¿Ustedes qué sintían en ese momento? ¿Qué le pasó por la cabeza a ti? ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? No, yo le estaba diciendo que no se lo llevaran y ellos como quiera me apuntaron en la cabeza para que le diera la llave de la vitrina y el DVR y me dijo que me iba a matar.